Música Cada día se hace más niño, no lo entiendo. Eso me preocupa, ¿sabes? ¡Me cago en el lodo! Se le vaciamos a traigo un nuevo niño. Y este viene con atenciones especiales. ¿Sé Luis? ¿El alcalde de mi pueblo? ¡Usted sí que tiene imaginación! Señorita Isabel, yo no les he visto como no ha sido nada malo, ¿eh? ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, todo corto, feo y calvo me persiguen. ¿Y qué lleva en el cuerno? ¿Un lazo de colores? ¿Soy yo? Es que no me ve, ¿eh? Pero José, comienzo a tu cobrarse de tu compañera. ¿Cómo puede escupir en el pedo a la puta? Señor, quizás que no le quería escupir. Bueno, me escupió, pero era sin cargar. ¡Dios mío, pero qué peste! ¡Useño, no ha sido un niño muy malo! Es que nunca lo dejaba, te estaba de más. ¡No! ¡Ejo! Por ahora, no voy a compartir el mismo que había hecho contigo. Y que sepas que es de caramales. ¡Nos tu favoritos! ¡Nos tu favoritos! Pinta. Pino. Pinto, ¿qué se tiene con ti? ¿Lui? ¿Lui? Ese dibujo lo ha hecho tú sola. No sé por qué te ha vuelto un niño. ¡No! 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 ¡Nos la voy a confiar cien veces lo que yo! ¡Hola, mi. ¿Es que? Si es que está Maybec! ¡Nada, nada, nada! ¡Nada, nada! No sé. Seguro que iban a hacer alguna canberrada de las... Ớista cRoppers negro y pare�를 traerla. Usted está parpadeado, y yo no. Nos lo vamos a pasar, que me ahogaba yo, como niños chicos. Ese además es el nombre del mediometraje del que vamos a hablar a continuación con su directora y con una de las personas que se han encargado también de la producción, concretamente María del Pino. María, bienvenida. Hola, muy buena. Me encanta tenerte aquí, que lo sepas. Muchas gracias a mí de estar aquí también. Además, cada vez que vienes nos sorprendes con algo más creativo todavía que la vez anterior. Eso se intenta. Contigo, cada día hablamos de un tema completamente diferente, pero siempre creativo y siempre que tiene que ver con el arte, que es algo que gusta bastante. Muchas gracias, me alegro. Y acompañada en este caso por José Antonio Buzón. José Antonio, muchísimas gracias. Gracias, igualmente. Tú te has encargado de parte de la producción. Yo, parte de la producción, una pequeña parte porque la mayoría la ha llevado ella. Y la edición, edición, banda sonora y montaje. Casi nada, ¿no? Sí. Sin trabajo, ¿no? Sin trabajo, poquita cosa. Poquita cosa, poquita cosa. Eso es muy bonito. Bueno, es un proyecto que se va a presentar de manera oficial el próximo 22 de enero en la Filmoteca de Andalucía a las 8. A las 8 y media. A las 8 y media. Bueno, tenemos que llegar un poquito antes, ¿no? Claro, para cumplir el sitio. Y un proyecto muy ilusionante, María, donde lleváis muchísimo trabajo a vuestras espaldas y mucho tiempo también de preparación. Cuéntanos cómo surge esta idea, cómo surge la idea de llevar a cabo como niños, chicos, donde además hay un elenco casi innumerable, podemos decir. Sí, sí. Y lo escribís. Y lo escribís. Ajá. Bueno, pues ya que me metí de personaje, pues yo soy la niña tonta de las transas y el oso de peluche. Y el oso de peluche, que no puede faltar, y aquí lo tenemos también. Claro, es que... Es el que sale en el póster, ¿verdad? Sí, es el que sale en el póster y además es el que, vamos, con perdón de todos los actores, pero su plano a la primera siempre. Es el que mejor lo hace, ¿verdad? Sí, sí, sí. No ha tenido quejas, ¿no? En todo el rodaje. No, todo lo quiere, en todo foto con él, es el artista. Bueno, José Antonio, ¿cómo ha sido trabajar en este proyecto? Pues genial, genial en el sentido de que, vamos, es un proyecto que yo cogí con muchísimo cariño porque, aparte con María siempre tenemos un feeling bastante, bastante bueno, incluso después de la hora de montaje, que hemos pasado muchísimas horas, porque el rodaje es duro, pero ha sido muy divertido, porque hay muchos momentos y tal. Pero para mí es muy gratificante en el sentido, ¿no? De la gente estar muy entregada en el proyecto y cuando trabaja así, cuando hace un trabajo sin pretensión en el sentido de a pasarlo bien, aunque detrás, antes de eso, hay un trabajo, sobre todo de ella, que es la que más se lo ha ocurrido en ese sentido, hay un trabajo de preparación, de diálogo, de historia, que hay una historia detrás de todo eso, el rodaje fue muy divertido y nos lo pasamos genial, ¿no? Incluso nos reímos más después, montándolo, creo, incluso, viendo después la secuencia, montando, la verdad que estuvo muy bien, genial, es una experiencia bastante buena. El humor, esa es el ingrediente, exactamente, la clave y el ingrediente principal de todo esto. Se hace poca comedia en Córdoba, se hace muy poca comedia en Córdoba, entonces creo que es una ocasión para ver algo un poco diferente. Se hace poca y además se echa de menos, ¿no? Porque con el ritmo que llevamos todos hoy, con todo lo que, el abragene del día a día, uno necesita ese poquito de humor que en este caso aportáis vosotros. Nosotros lo que vamos a intentar es que todo aquel que vaya a la filmoteca, al menos, mínimo, salga con una sonrisa en la boca, eso es el fundamento de nuestro proyecto. Sí, que lo conseguiremos, seguro, porque hay momentos muy divertidos en la película, en el metraje. Muchas gamberradas, muchas gamberradas, esas son las palabras. Tenemos un conserje que se llama Juan, Juan el conserje es Juan Díaz, bueno, pues le hacemos de todo al pobre, de todo. Porque qué historia nos vamos a encontrar, no vamos a desvelar demasiado para que la gente, bueno, pues sacuda el día 22 a la filmoteca, pero un poquito sí, ¿no? Vamos a dejar con las ganas a que nos esté viendo. Lo que se puede contar es Isabel, es una psiquiatra que se enfrenta a una nueva enfermedad, esta no es otra, que es una enfermedad, entre comillas, de moda, que es que todo el mundo, por estrés, problemas personales, amorosos, muerte de familiares, etc., etc., Bueno, pues yo me lo llevo a un colegio, les pongo a hacer deberes, a que piensen, a que dibujen, a si dibujan sus miedos o lo que sea que lo hayan transformado, y así se van despertando y se van dando cuenta. Hasta que llega, pues, Luis, el alcalde del pueblo de la profesora, y entonces cuando suceden gamberradas de todo tipo. Ahí ya es donde empieza la acción. Sí, la acción, totalmente. Además de la buena. ¿Y cómo ha sido el que tú te hayas imaginado todo esto? Porque estamos hablando de situaciones, bueno, pues sé que sin duda alguna, la carcajada está asegurada con ellas, pero claro, son situaciones que no son fáciles de imaginar. ¿Cómo te viene a ti esta inspiración? Bueno, claro, en Canarias cualquiera se inspira, claro, eso también es verdad. Para una vez que me voy, pues fue porque, como sabes que soy escritora y llevo mis cuentos de niños a los colegios y demás, pues alguna vez me he metido en una de esas clases en la que te echan las manos a la cabeza y dices, si no salgo llorando voy a sacarle algo bueno. Sí. Pues también esto es. Yo llegaba a ver niños montados encima de la mesa, contestándole al profesor, un montón de cosas que digo, esto es un poco inverosimia, entonces me lo he llevado al plano un poco más cómico y al plano de que lo haga un adulto, entonces a lo mejor a una cierta parte, si un niño ve a un adulto haciendo eso, se daría cuenta también de que lo que está haciendo está mal. Entonces, pues dentro de lo que cabe jugamos un poco con eso, en que el niño dentro de lo que cabe se ría, pero esté viendo que la acción no es buena. Bueno, es que no puedo decir muchas acciones, pero... Nada más, no se puede desvelar nada más. Bueno, ¿y cómo se coordina todo esto? Porque sois un montón de personas las que os habéis involucrado en todo esto, ¿cómo se coordina? Sí, vamos, hemos sido bastante gente, pero sí es verdad que María, que también hay que decirlo, que hay muy pocas directoras también en Córdoba, que también hay que intentar promocionar eso, que las mujeres sí se intenten hacer también, María de las pocas creo que hay en Córdoba haciendo eso, la verdad que ella lo maneja todo eso bastante bien, bastante bien en el sentido de coordinar y bueno, pero como ha habido también un rollo en el rodaje tampoco es necesario muchas veces. O sea, todos los actos están súper entregados, no ha habido ningún tipo de problema, entonces todo eso te ayuda muchísimo a la hora de grabar. Después sí es verdad que después está la hora de editar y lo que hacer la película y formar la película en sí, tanto en montaje de bandas sonoras... Hay muchísimo trabajo para poder ver luego lo que nosotros vamos a ver en la filmoteca. Después hay un trabajo, lo hemos echado unas poquitas horas, ¿verdad? En el montaje. Mucho, lo rodamos hace casi dos años, hace casi dos años. ¿Dos años? ¿Y ahora sale? Ya mismo será un dos años. Así que muchísimas ganas. Por fin va Belán. Muchas horas, exactamente. Y bueno, ¿cómo están los nervios? Porque claro, para vosotros es como vuestro hijo también, que va a ser presentado ya a la sociedad. Nosotros pues ahora mismo a lo mejor se nos ve tranquilos, pero por dentro estamos muy nerviosos porque tenemos que prepararlo todo, tenemos que ir a hacer la prueba de la filmoteca, tenemos que estar todo por... Bueno, y después de eso la reacción de la gente es lo que más no... Porque a fin de cuentas hacemos para que la gente lo vea y eso es lo que realmente te importa. Trabajar para que cuando la gente se siente en la butaca y queremos escuchar carcajadas, que eso es la intención. Si la gente sale contenta y se ríe, pues misión cumplida. Ya vosotros os dais por satisfechos. Y perfecto, sí. Perfecto. Pues nosotros por ahí, genial. Ya con eso estáis contentos. María, muchísimas gracias de verdad a los dos por estar con nosotros. Un auténtico placer. Ayer recordamos que a las ocho y media, el día 22, en la filmoteca tenemos la cita con estos niños pequeños, podemos decir, ¿no? Sí, niños pequeños. Con estos niños pequeños que se lo pasan como niños y que van a hacer que nosotros también nos lo pasemos así de bien. Gracias de verdad por habernos acompañado. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti.